¡Suscríbete! Un batallón blindado les abrirá paso entre las defensas enemigas Esperen la resistencia más feroz de toda la guerra Si lo logran, nuestras fuerzas en el espacio tendrán una posibilidad ¡Para caídas listos! ¡Tanque listo! ¡Despejen la zona para lanzamiento! Preparen los tanques para el descenso Dos minutos Entramos en zona intensiva de antiaéreos a medio kilómetro de la zona de lanzamiento No se desvíen de su rumbo, necesitamos esos tanques en cabeza Mando corto Tenemos luz verde, preparen los sistemas Recibido, batier dos listo Sistemas de armamento activados GPS operativo Tanque preparado ¡Izquierda! Yo por aquí ¿Listo? ¡Levante! Se aproximan múltiples enemigos ¡No te infierna! ¡No! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Abriendo las compuertas! ¡La bodega de carga es un detenio! ¡State, enséchenme una mano! ¡Un momento! ¡Sontaré el tanque! Perdimos la zona de lanzamiento ¡Esperamos órdenes! El equipo Bravo está atrapado delante de su posición Estamos bajo intenso fuego, enemigo Aguanten, el Lico Bandian está en camino Recibido, Mato Tenemos que llegar hasta el equipo Bravo Nos acercamos a su posición, Bravo Recibido, lanzamos humo verde Brindados enemigos delante Atentos, prepárense para atacar Tenemos contacto visual, Bravo Bienvenidos a la juerga Ya nos invitarán a una copa Hagámoslo retroceder ¡Adivinen los paicos enemigos! ¡Brancos! ¡Bien! ¡Aquita de operación! ¡En camino! ¡Listo! ¡Bum! Compañía B, se le acercan helicópteros ¡Vienen helicópteros de ataque! ¡Proyectil teledirigido! Gracias por la ayuda La pista está justo delante ¡Tanque por la derecha! ¡Ha caído! Identificado, tanque ¡Fuego! ¡Cargado! ¡Brancos, a la una! ¡A mirada neutralizada! ¡Brancos, a los muebles! ¡Ya ya han visto! ¡Los atacan! ¡Los atacan! ¡Han localizado nuestra posición con morteros! ¡Abranchamos! ¡Abranchamos! ¡Los se defran! ¡A toda derecha! ¡De prisa, de prisa! ¡Necesitamos fuego de contención sobre esos morteros! ¡Cuarto o seis, uno! ¡Abranchamos! 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 ¡Está delante, despejala! ¡Abranchamos! ¡Despejado, despejado! ¡Mase aérea delante, estigamos adaptados! ¡Abranchas a ese arco! ¡Listo! ¡Enlándose! 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 ¡Abranchamos! ¡Mira el helicóptero de ataque! ¡Echa el arco de humo! ¡Cambio a térmica! ¡Helicópteros en los hombros! ¡No se detengan! ¡Un misil nos ha fijado! ¡No se detengan! ¡Fuego! ¡La he captado! ¡Oiga su feria! ¡Dos más! ¡Fuerza lista! ¡La mirada de neutralizada! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Con impacto! ¡Otro más! ¡Listos! ¡Cargado! ¡Vamos! ¡Blancos a las tres! ¡Listo! ¡Perforante lista! ¡Blancos a las tres! ¡Listos! ¡Ocho! ¡Vamos! Pista de aterrizaje asegurada. Recibido Badger 1-1. Reúnase con el cuarto batallón y luego rápido con Echo 3-2. Adquisición de VIP en curso en Foxtrot 9. El equipo Ghost está activo. Repito, Ghost en camino. ¡Lanzaderas delante! ¡Aseguramos la sala de control y lanzamos el misil de la Federación al objetivo! Hesh, aquí Merrick. Los últimos datos han confirmado que Rork está en la instalación. Pero antes hay que lanzar ese misil. ¡Entendido, Ghost 1! ¡Misil! ¡Alte! Mando, entramos en el edificio objetivo. Procedemos a la sala de control. ¡Cubrate! ¡Entendido! ¡No! ¡No! Mando, entramos en el edificio objetivo. Procedemos a la sala de control de lanzamiento. Recibido, jefe. Hora de improvisar. A su señal. Sala de lanzamiento segura. Mando, trayectoria actualizada. Preparamos lanzamiento. Atención, la zona está cubierta de torretas Mantis V-75. Entendido. Enviamos batallón de Badger para abrir paso. Mando corto. Lanzaremos este trasto. Mando, el misil ha salido. Lanzamiento realizado. Mando ha recibido todo. Bien hecho, caballeros. ¿Oyen eso? Es Rork. ¿Está aquí? Lleva con la través del ferrocarril de abajo. Merrick, el misil está lanzado y tenemos una pista sobre Rork. Vamos a por él. Negativo, Hesh. Vuelva al punto de encuentro. Lo localizaremos juntos. Siento, Merrick. Ha terminado su misión. Nosotros no. Hay que llegar a este Rork. Siga avanzando. No. No. ¡Gracias! Regresamos al muelle de carga. Recibido. ¡Ese es el pre-terror, justo adelante! ¡Gracias! 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 ¡Desnado, corremos! ¡Gracias! ¡Vamos, no borrón! Recibido. Los GOT han asegurado el sector. El misil está en camino. Céntrense todos en el objetivo principal. La vanguardia de la compañía B tendrá apoyo aéreo en la batería terrestre. Los antiaéreos los destruirán todo en el cielo, incluido nuestro misil. Nuestros tanques tendrán que eliminar esas torretas. Mando necesita apoyo aéreo en el puente. Recibido, A-10 en camino. Sigue avanzando, Banger 1, puente despejado. ¡La dejo, la dejo! ¡Fue eficaz el ataque! Son historias. Líneas enemigas atravesadas, avanzamos hacia el objetivo principal. Acabe con cualquier cosa que se mueva. ¡Empuje! ¡Empuje! ¡Fuera del puente! Hay que destruir las torretas enemigas para que el ataque sea eficaz. Recibido a todo, Mando. ¡Atravesaremos la puerta! ¡Fuero! ¡Brancos a las once! ¡Vamos! ¡Estamos en la zona objetivo! ¡Elimine las torretas! ¡Destruya las torretas ya! ¡Brancos, destruya las torretas ya! ¡Visionando! ¡Listo! ¡En camino! ¡Pervorante cargada! ¡Pervorante cargada! ¡Misil fijado! ¡Empica la puerta! ¡Loséctalo! ¡Misiles tow perdidos! ¡Aún puedo luchar! ¡Pervorante cargada! ¡Pervorante cargada! ¡Farmiccas! ¡Más de dos, deje el combate! ¡Podemos seguir luchando, Bancher 1! ¡Marcel 1 a caballeros! ¡Cargada apuntado perdido! ¡Sigan disparando! ¡No se acercan! ¡Elimine las torretas! ¡Destruyan las torretas ya! ¡Mando eliminado a las torretas antiaéreas! ¡El paquete tiene vía libre! A todas las unidades, evacúe en la zona. El misil se dirige a sus coordenadas. Repito, se acerque el misil. ¡Mueva el culo, soldado! ¡Marcher 2 no está operativo! Repito, ¡Marcher 2 no está operativo! ¡Sigan corriendo! ¡Todavía queda uno vivo! ¡Pasamos a recogerlo! ¡Suba el tanque! ¡Marcher 2 no está operativo! ¡Lo hemos recuperado! ¡Vamos a extracción en Charlie Delta! ¡Corran Bacero 1! ¡Misil a 30 segundos del impacto! ¡Están disparando aliados! ¡Llegan helicópteros de amigos! ¡Disparen a estas aeronaves! ¡Nos atacan! ¡Bum! ¡Está cayendo! ¡Mando al complejo ha caído! Repito, ¡al complejo ha caído! ¡A todas las unidades! ¡Cortada comunicación con Loki! ¡Luz verde a la fase 2! ¡Repito, pasamos a la fase 2! ¡G diminutida! ¡Gracias ver! ¡A Staper Hero 1! Gracias.